Sí, hola, Seipu. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, hoy día se dio a conocer el dato de inflación por parte del INE, del IPC, de septiembre. Sabemos que septiembre fue un mes bien movido, fue bien celebrado para algunos y con muchos gastos asociados. Pero claro, hoy día se dio a conocer justamente la inflación y tuvo un alza de 0,1%, que es menos a lo que esperaba el mercado, que esperaba un 0,2, un 0,3. Entonces se ubica sobre la expectativa más baja, ¿cierto?, de los economistas y del mercado. ¿Y qué pasa también con la inflación anual? Se modera porque baja de un 4,7 a un 4,1. Y también ahí son muy buenas noticias para el bolsillo de las personas. Pero claro, si hacemos un desglose a lo que más subió, por ejemplo, en septiembre tenemos en primer lugar el vestuario y el calzado, que fue en general un 3,3%, pero si vamos al detalle, a las clases, el calzado fue lo que más subió y subió un 7,4% y también el vestuario con un 1,4%. Quiero decir también que el pan tuvo un alza mensual de 1,4%, pero lo que bajó fue la carne de vacuno, un descenso mensual de 3,5%. Uno esperaría que en septiembre aumenta la demanda justamente, ¿cierto?, con la carne, con el pollo, con el vacuno, ¿cierto? Pero acá vemos que ocurre totalmente lo contrario, comenzó a bajar el precio de la carne en septiembre. También otro, la gasolina tuvo una disminución mensual de 1,7%. También ahí son muy buenas noticias para los automovilistas. Bueno, nosotros nos vinimos justamente al mall Easton Outlet para conversar con los vendedores, conversar con la gente sobre qué está pasando con este tipo de productos, que es el vestuario y el calzado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué subió en septiembre este 3,3%? Y nos decían dos cosas. En primer lugar, tiene que ver con un cambio de temporada. La campaña de verano, entonces empiezan a llegar nuevos productos con nuevos precios. Y también la demanda. Una vendedora nos comentaba que las personas están buscando cambiar su closet, renovar el closet, comprarle las zapatillas a los niños, por ejemplo, hacer una renovación. Entonces, aumentó la demanda y por eso vemos un aumento en los precios, que fue de 3,3%. En el calzado fue de un 7,4% y en el vestuario un 1,1%. Pero quiero que también pasemos a revisar las declaraciones que hace el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a este 0,1% que se registró en septiembre. ¿Y cuál es la explicación? Así que pasemos a revisar primero esas declaraciones. Dale. Arrojó un incremento de 0,1% por debajo de las expectativas de mercado, que estaban en torno al 0,2, 0,3%. La inflación anual baja a 4,1%, lo cual es, por supuesto, una buena noticia para los bolsillos de los chilenos. Y también significa, por así decirlo, una suerte de cuenta de ahorro para el efecto que va a tener el incremento de las tarifas eléctricas en octubre. Bueno, el ministro hablaba de una suerte de ahorro, ¿cierto? Con este 0,1% y también con esta moderación de la alza, o sea, de la variación anual de la inflación de 4,7 a 4,1%. Porque, ojo, estas tarifas eléctricas, por ejemplo, el ministro hablaba sobre las cuentas de la luz. Son tres alzas las que se vienen. Ahora en octubre se viene la segunda, ¿cierto? Ya estamos hablando de esas alzas en las cuentas de la luz. Entonces, él dice que esto es transitorio, ¿cierto? Esto es más bien gradual. Entonces, de alguna manera, viene a absorber lo que hemos vivido en otros datos de inflación en los meses pasados. Entonces, en septiembre tenemos esta buena noticia de este 0,1% que se ubica por debajo de las expectativas. Y también, muy importante, los alimentos. Entonces, yo te decía, uno espera que en septiembre suban más los alimentos. Uno siempre hablaba del precio de la carne, de las verduras, ¿cierto? Pero acá los alimentos bajaron un 0,5%. Así que eso también es muy buena noticia para la inflación del mes pasado. Quiero que pasemos a revisar también qué dicen los expertos respecto a lo que ocurrió en septiembre con esta inflación de 0,1%. Dale. Las estimaciones apuntan a que podríamos tener un IPC en torno a 0,5, 0,6 en el mes. Y con estos datos, la inflación en 12 meses llegaría a 4,7, 4,8 en el peor de los casos. Además, el crecimiento del presupuesto 2025 tampoco ayuda a calmar o bajar la presión de los precios. Y tendríamos que esperar hasta el 2026 para observar registros más en línea con lo establecido por el propio Banco Central en torno al 3%. Como te decía, Sepu, nosotros nos vinimos al Mall Easton Outlet que queda en Quilicura para conversar con la gente, para conversar con los vendedores. Porque, claro, llama la atención qué pasó con el vestuario y el calzado. Y como ya te lo adelantaba, tiene que ver mucho con el cambio de temporada, la temporada de verano y también la demanda. Mucha gente quiso renovar su clóset, probablemente septiembre, muchos salen. Entonces, claro, queremos cambiar un poquito nuestra vestimenta, nuestras sabatillas. Así que creo que pasemos a revisar también qué dice la gente respecto a esto. ¿Y qué les parece? Si al final afecta o no al bolsillo. Muchos me hablaban de que el vestuario también es de primera necesidad. Así que pasemos a revisar qué dice la gente. Dale. Ha ido todo en alza. Hay pocas cosas que no son de tanta necesidad que lo bajan. Pero las cosas de primera necesidad, como lo que dices tú, el vestuario, el alimento, siempre está en alza. Malísimo, po. Mal. O sea, imprevisto y vamos a tener que esperar, comprar de a poco. No hubiese sido así. Pero al igual no podemos dejar tampoco de comprar cosas. Ya nos hemos vuelto un poco como compradores compulsivos igual. Ojo que en los outlets podemos ver precios mucho más convenientes que en el retail en general. Así que este es un buen dato para venir acá a buscar precios más convenientes. Eso sí, hay que estar atentos a qué va a pasar en octubre. Ya lo decía el ministro, las tarifas electras son más bien transitorios. Pero igual puede que tenga algún efecto con la inflación en octubre. Así que vamos a estar muy atentos a ese resultado. Bueno, y grandetito ahí en el outlet, vayan ahí a comprar a Easton también. Hay buenos precios también. Me estaban mandando acá los valores y están mucho más baratos respecto a otros lados. Tami, querida, gracias.